Hola, bienvenidos a este nuevo programa donde vamos a hablar sobre el verdadero significado de la Navidad. Como ustedes saben, cada vez más el consumismo es lo que hace con que esta fiesta sea tan importante y se nos va olvidando el verdadero significado de ella, que hay mucho que aprender, aunque hemos vivido tantas Navidades, pero siempre uno puede ir más en profundidad. Entonces hoy hemos invitado al Padre Padilla, que nos va a ayudar a encontrar este verdadero significado, a profundizar en ello, para que este programa te ayude a ti y a mí a que vivamos mejor esta Navidad. Es lo más padre, o sea, es por lo que espero todo el año, o sea, los regalos literal son el alma de la fiesta, me encanta. Los regalos de Navidad son muy importantes porque la Navidad se trata de recibir y sobre todo dar. Bien, estoy totalmente de acuerdo que la Navidad son regalos. Y qué mejor regalo que Dios que se hace hombre, se encarna en mi propia piel y me enseña a ser un ser humano. Me enseña lo que vale la pena, lo que da sentido a mi vida y yo tengo todo el adviento para poco a poco abrir la caja y preparar mi corazón para abrir este gran regalo. La Navidad nos trae a Jesús. Y sí, tiene razón esa chica que dice que es el momento para pasarla con nuestros seres queridos, porque las grandes alegrías de la vida las quieres pasar con los que más quieres. Pues obviamente es muy divertido estar con la familia y todo, pero o sea, imagínate, estás con toda tu familia y pues obviamente cada uno te va a dar un regalo y pues eso es como lo más divertido y bueno, obviamente te juntas con la familia y pues está padre. Lo que más me gusta de la noche del 24 es estar con la familia y compartir tiempo. Bien, lo especial del 24 de diciembre es lo que dice la canción, noche de paz, noche de amor. Es la noche en la cual te das el tiempo para reconciliarte, para perdonar, para restablecer lazos familiares y poder decirle al otro, somos hermanos, porque hoy nos ha nacido en Belén el niño que nos une, el niño que nos muestra que arriba de él y arriba de nosotros hay una gran estrella. Primero, cena con mi familia, obviamente, porque pues es lo más normal, nadie pasa solamente navidad con los amigos, pero obviamente después tengo como la típica, después de la cena me escapo y me voy a salir con mis amigos pues a la fiesta. Con mi familia. Bien, la noche del 24 es profundamente familiar. A los amigos los escoges, la verdad es que a tu familia no. Hay unos vínculos que hay que fortalecer y hay que fortalecerlos especialmente en estos momentos en donde Dios se acerca a ti y quiere mostrarte quién estará ahí siempre. Papá, mamá, tus hermanos, esos no saben fallar y ellos estarán ahí pase lo que pase. Es una corona que adorna tu puerta, ¿no? Esa pone mi mamá en la casa. Para mí la corona de Adviento es como una simbolización de la Navidad para poder saber cuándo va a nacer el niñito Jesús. Es verdad, la corona de Adviento es un arreglo que se pone en la entrada de tu casa, pero en la entrada de tu casa de tu persona. Porque para preparar tan grande acontecimiento es necesario encender las cuatro velas de la esperanza. Dios está a punto de venir. Con los reyes magos, con Santa Claus, como que es como algo súper divertido eso. O sea, como que desde chiquita viene Santa y todo. Es como la Navidad para mí eso. La Navidad la simbolizo con compartir. Para mí, Navidad, mientras el mundo está diciendo que es consumismo, que es parafernalia, para mí la Navidad es la sencillez de todo un Dios creador de todas las cosas, montañas, astros y cosmos, que quiere nacer en una pequeña cueva, en unos cuantos centímetros, apartados de todo el esplendor del imperio y quiere llegar a nuestra vida así de pequeñito. Para despertar amor y no temor. Para despertar sencillez y no riqueza. Para que lo recibamos con el cariño de quien recibe un bebé indefenso, pero que quiere sacar la mejor parte de nosotros. Esa parte que hoy nace en tu corazón. Esa parte que tiene nombre y apellido. Jesucristo, Hijo de Dios. Bienvenido a nuestro mundo. Feliz Navidad. Bueno y a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este año por medio de los programas de encuentros, les deseamos a cada uno de ustedes y a sus familias una feliz y santa Navidad. Y acuérdense que Jesucristo, por más que nazca una vez, dos veces, diez veces, sino nace en nuestro corazón, no ha nacido de verdad. Por eso el mayor regalo que les deseamos de parte del equipo de encuentros es que Jesucristo nazca en cada uno de sus corazones y de sus familias en este año. Una feliz Navidad.